Y actualmente los mejores actores están aquí en la Argentina. Yo adoro, amo a Alfredo Alcón como ser humano, como actor, pero el actor, el artista que es excelente y encima como ser humano es sensacional, es muy difícil. No es fácil para el artista. Como son artistas, es como que viven en otro mundo, vivimos por ahí en otro mundo. Por ahí mis hijos me decían, o me decían antes, ahora no, ya no me dan en ese sentido, no me dan pelota. Pero dentro del ambiente, compañeras te dicen, ¿cómo vas a ese supermercado y no te maquillas? No, yo soy, yo soy yéndome a mí. Y sí, hay gente que te dice, ay, pero en televisión o en la revista se te ve más linda. Sí, mi amor, pero en maquillaje. Y claro, cuando uno está en el trabajo es otra cosa. Yo voy a venir a la radio si vengo de etiqueta acá y con maquilla que yo no, yo no estoy para estar ocho y media de la mañana toda maquillada con reboque, no sirvo para eso, ¿te das cuenta? Pero porque yo creo que también van otras cosas, hay otros valores. Yo tal vez los valores los volque más hacia la persona, hacia, ¿cómo te puedo decir, de la esencia? Me considero y sé que puedo cada día mejorar más. Siempre me critico, me veo, me critico, me escucho, me critico, pero porque es la única forma que uno puede crecer y aprender más, ¿te das cuenta? Pero sé que poder llegar a ser no emiserantes, poco, mucho, o haber sido las mellizas no lleve estar en las enciclopedias de la historia de la televisión argentina, es un orgullo. Muchos me dicen, nunca hubo celos, ¿qué va a haber celos? Y era lo más hermoso. Y me da orgullo. Y que se olviden, porque hay mis amigos de Aptra, los periodistas, de nombrar a una grande como lo fue Liliana Cerantes.